PING PONG ¡Mami! ¿Tú me amas? ¡Claro! Cuando ríes alto, cuando lloras mucho Hasta cuando dices no, siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio Cuando estás sucio, sucio Hasta cuando haces desastres, siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo, te amo, te amo mi corazón Te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo hasta la luna Mami te amará siempre ¡Te amo! Te amo, te amo, te amo mi corazón Te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo, te amo hasta la luna ¡Guau! Mami te amará siempre ¡Te amo, Mami! Mami te amará siempre ¡Suscríbete! Busca PING PONG en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.